¿Se puede engrosar la chota con un ejercicio, con una operación? ¿La operación se llama cómo? Ah, bueno, yo con el hermano de Piñera, el negro Piñera, yo lo conocí en una fiesta y justo se había hecho un alargamiento y un engrosamiento peñano. Se había inyectado una hueá en el pico y le habían cortado como de acá, eso lo habían dejado más adelante. Y me dijo, lo primero que hizo, en vez de mover la mano, me dijo, eso es un alargamiento peñano, querés tocar el manito y se agarraba todo el pico, bueno. El hermano, el presidente. ¿Cómo se lo tocaste? No, o sea, no con las manos. ¿Con qué te das? No, no puedo decir.